Sí, buenos días. A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, estamos llevando esta medida, este paro que ya se vino organizando desde hace tiempo para ver si frenamos todo esto que están atravesando los trabajadores, todas estas inflaciones, todo este ajuste que se va dando día a día en los precios, cuando nos dicen que se va a congelar la nata, se va a congelar los precios y cada semana está avantando el combustible, entonces es difícil ya para los trabajadores. Los trabajadores tenemos que entender que la única salida que tenemos es la lucha. ¿Podría decirse que es entonces en contra de las políticas económicas de Mauricio Macri? Sí, a nivel nacional es contra la política que está llevando Mauricio Macri, y aquí a nivel provincial es contra los aumentos que se dio, porque los sueldos municipales son muy bajos, tenemos que salir a volver a pelear por el tema de los municipales, a veces llegamos a un mínimo de 20.000 pesos. Bueno, desde el punto de vista, desde la CTA o desde su propio punto de vista, ¿cuál piensa que sería la solución? ¿Cuál opción sería la mejor para salir de esta situación? Nosotros desde que comenzó este gobierno, además que dijimos que hay que cambiar el modelo político, económico, porque nosotros nunca dijimos que vamos contra un gobierno, vamos contra el modelo económico y político. Si no hay cambio de un modelo económico y no va a haber solución, ¿no? Esto hay que dar un vuelo, un giro de 90 grados, hay que ver, porque no es el problema de los pobres, el problema de los ricos, porque los pobres aceptan lo que les dan, entonces cada vez les queda mucho más plata a los ricos, entonces hay que repartir más, y los pobres no tenemos que aceptar las migajas que nos dan, entonces para que quede tanto para los ricos. Entonces hay que ir pensando que hay que ir aceptando al nivel de la situación que tenemos. El país hoy necesitamos por lo menos 30.000 pesos para sobrevivir, y tenemos sueldos de 9.000 en los municipios, en la provincia llega a 26.000, entonces estamos fuera del encalce, digamos, de la economía que estamos trabajando hoy día.